¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Pues estamos en este nuevo video, pues muy contentos de presentar algo que la gente que nos sigue en Facebook, pues ya sabe un adelantito de lo que estamos presentando. Como ustedes lo saben, el canal es dedicado especialmente a los músicos, entonces quisimos sacar una línea de ropa dedicada a los músicos, entonces nos animamos tanto tiempo de pensarlo, a veces no teníamos el recurso de empezar. Tantas trabas que desde hace casi dos años que empezó el canal, pues que teníamos la intención, obviamente yo me robé la idea, se puede decir, porque pues hay algunas personas que a lo mejor ellos solos se encargaban de que, ah, yo quiero una camisa de una guitarra, porque toca guitarra o así, pero pues no había una línea de ropa, se puede decir, como para que, ¿sabes qué? Ocupo una camisa de tuba para tal lado, entonces era mandarlo a hacer, aquí ya tenemos, les presentamos a la línea de KM, de KM así como lo pueden ver, esa es nuestra marca de ropa, se puede decir, que viene pues como aquí lo ven en el título del canal de Camorreando, les voy a platicar a toda la gente que aquí nos ve en el YouTube, van a decir Camorreando eso, palabra de dónde la inventaron, de dónde la sacaron, pues básicamente es una palabra de la jerga de los músicos, que no, que no normalmente lo podemos escuchar en nuestra familia, en las calles, entonces Camorreando es, se puede decir que están echando chisme, están echando argüende, como los políticos dicen, están echando grilla, entonces los músicos dicen, ven dos músicos y están echando camorra, están camorreando, es bien camorrero, entonces desde el principio de canal, que lo hicimos en la pandemia, que empezamos ustedes, si ven un video desde abajo, desde no saber cómo grabarlo, no saber sacar el audio bien, entonces, pues así comenzó, comenzó esa historia, ya ahorita, ya ahorita, con orgullo le podemos decir que, ya tenemos nuestra tienda en línea, en nuestra página de Facebook, ya podemos comprar desde donde ustedes nos marcan, tenemos envíos a toda la república, por medio de esta feta, así que les voy a platicar un poquito, ya de las camisas, pues básicamente tenemos, solamente dos colores, empezamos con dos colores, que es el blanco, y el negro, y la inversa, el estampado, y pues es de todos los instrumentos musicales, de todos los instrumentos de banda, desde tuba, charchetas, congas, tarolas, tambora, clarinete, trompetas, trombón, para los vocalistas, son dos diferentes de vocalistas, también tenemos para los grupos norteños, como es el acordeón, que aquí está apareciendo aquí en su pantalla, aquí cada una que está mencionando el acordeón, la guitarra, que aquí nos regañaron, aquí nuestros amigos, que falta el bajo sexto, que aquí estamos, aquí con los amigos de bajo quinto González, entonces, ya nos regañaron, que falta el bajo quinto, entonces, aquí nos hicieron el lujo de prestar unas instalaciones, que la verdad, están chingonas, ahí vieron ahí, los reel que subimos ahí, para que vean, su material, lo que tienen disponible, que hay guitarras para principiantes, guitarras desde 850 pesos, bajo quintos, también para principiantes, hasta la línea profesional, máster, de lo mejor, de lo mejor, una empresa 100% mexicana, que ya tiene, pues, internacionalmente, ya hay bajo quintos en otros países, entonces, pues, estamos muy orgullosos de colaborar con ellos, vamos a tener aquí muchas colaboraciones, así para que estén pendientes aquí en el canal, aquí nos van a ver con muchos podcasts, aquí que nos van a hacer el favor de prestarnos aquí las instalaciones, entonces, se las presento, entonces, ya les conté lo que viene en instrumentos, este es el arranque, pues, es lo que vamos arrancando, nos faltan, el bajo, también se me olvidó el bajo, el bajo eléctrico, también viene el bajo eléctrico, aquí está apareciendo también, en su pantalla, y, pues, nada, estamos contentos de hacer algo, innovar algo, esto es una idea 100% original, no copiamos los diseños, fue una idea que salió de un servidor, para también el diseñador se la rifó, yo le propuse la idea y el diseñador hizo la magia, se puede decir, y, pues, nada, muy contento, les presento, se puede decir que a mis hijos, que estoy muy contento de presentarlos todos ustedes, que era un sueño, que lo veía muy lejos, pues, porque a veces no había, pues, la lana, para invertirle, a duras penas empezamos con los diseños, empezamos, empezando desde abajo, pues, esperando que todos ustedes nos apoyen, ese es un apoyo, ahorita van a ver los precios, están muy accesibles, es algo que nos pueden ayudar aquí al canal, para comprarnos, una mejor cámara, una mejor luz, para mejorar, a todos ustedes que nos siguen, que les gustan ver los podcast, que les gusta ver las noticias, de lo que está viendo actualmente en el regional mexicano, y entonces, pues, vamos a ver para adelante, vamos a platicarles un poquito de las camisas, del material, y las promociones que tenemos, y los vamos a adentrar ya un poquito dentro de la camisa, entonces, es una camisa que hicimos varias pruebas, queríamos una camisa que no fuera de tela de cebolla, como la conocemos, las que nos dan en las campañas, que se transparenta todo, pues, ahí se vea todo el show, y hicimos varias pruebas, y quisimos tener una camisa que varios músicos, yo pienso que la mayoría, pues, lo damos al hueso, a veces nos invitan, y, y, pues, vamos a chambear, y, ¿qué te dicen? Pues, vete de negro, vete de, una playera negra, o una playera blanca, que es lo típico que, 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 que en todos los huesos, pues, nos dicen, ¿verdad? Entonces, quisimos una, algo que sea resistente, que, que, que les durara tiempo, no, no quisimos hacer, algo que sea desechable, entonces, elegimos, con una prenda 100% de algodón, 100% de algodón, esta es la blanca, viene con un sello, no viene con etiqueta, viene con la KM, y viene otro sello, aquí abajito tiene otro sello de KM, entonces, es una, playera 100% de algodón, como la pueden ver, el estampado, es, impreso, ay, se me olvidó, se me olvidó, ya me acordé, ya, ya lo revisé más bien, bueno, se llama impresión directa, eh, que viene un poquito, al tacto mucho mejor, se ve un poquito más brilloso, también lo que quisimos hacer, que no se viera muy opaco, pues, que, que tuviera un poquito, más de brillo, que se vea el instrumento un poquito mejor, y, pues, esta es, se puede decir que la, la blanca, con sus sellos, es impresión directa, 100% de algodón, no crean que vamos a mandar las primeras, así, chidas, se puede decir, vamos a mandar todas de la misma calidad, sea donde sea, si sea aquí un amigo, si sea hasta Cancún, hasta, hasta Tijuana, van a ser la misma calidad, la playera negra es la que nos están pidiendo mucho los músicos, la playera negra es la que, la que, un ejemplo, con mi amigo Adair, Adair Moreno Atuba, y todos los tuberos van a estar, yo pienso que, que, a favor del comentario, que dicen, es que la camisa blanca, pues, la tuba la va a manchar, y a veces, pues, no, pues, no te va a jalar, pues, se ve bonita el primer día, pero ya con, con las manchas de la tuba, que ustedes saben, los tuberos, los tubistas, perdón, pues, la negra es la preferida para, para los tubistas, que se la pueden llevar, algo de eso, se la pueden llevar a cotorrear, a donde sea, y, pues, van a, van a tener una, una camisa durable, pues, que, que les va a durar mucho, mucho tiempo, eso, ténganlo, ténganlo, eh, claramente, que, que no vamos a entregar un material que, que es desechable, va, entonces, pues, lo saben, 100% algodón, eh, es impresión directa, y, pues, nada, tenemos, un regalito, que, también, ahí, nuestros amigos de, de Villas y Arrajes Coronado, nos hicieron, el favor de, de ayudarnos a, a, a hacer un regalo, porque, ustedes saben, y todos los músicos, pues, también somos regateadores, pues, nos gusta, eh, el regateo, entonces, hay muchos, hay muchos músicos que nos van a pedir, ¿sabes qué? Yo quiero una de tarolas, pero blanca y negra, y, oyes, pero cuánto es lo menos, entonces, para los músicos que quieran, sus dos camisas, les tenemos un regalo, no sé si, si lo alcanzan a ver, ahí, en su casita, les tenemos un regalo, que es una clave de sol, lo hicimos como tipo dije, para que se lo puedan colgar, en, en un collarcito que tengan, o también lo pueden usar, de, pues, de llavero, el dije, es, eh, de níquel, el material que viene cubierto es de níquel, y no es piedra de la piedra, del, del, de las que son de plástico, es piedra, 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 entonces, eh, en el día, ahorita, la cámara no le hace tanta justicia como debe de ser, pero en el día, se ve, o sea, brilla espectacular, la verdad, sí, sí vale la pena que, 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 que la tengan ahí, en, en una cadenita, pues, esta, eh, esta totalmente también, de que nuestros amigos de Villas y Rajas Coronado, no, no, nos hicimos ahí el, el diseño, quisimos darles un regalo a la gente que, 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 que se lleve dos playeras, se lleve más playeras, de dos y dos, le damos un dije, si lleva cuatro, pues, ya tiene dos dije, y está muy bonito, la verdad, no le hace justicia a la cámara, se ve, yo pienso que lo ven ustedes ahí como medio chafón, pero, en el día, se ve súper, súper bonito, entonces, ese es el regalo, ese es el regalo que tenemos, recuerden, es níquel, es níquelado, a la gente que tiene tubas, que las agregaron de níquel, pues, saben que, es un material muy resistente, que, 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 pues, va a durar mucho, mucho tiempo, va, entonces, pues, nada, amigos, eh, los envíos van a ser, cien por ciento, eh, por esta feta, a toda la República Mexicana, aquí les vamos a dejar una imagen, una imagen donde viene el número de WhatsApp, eh, donde vienen las promociones, cuánto cuesta una sola, una sola vale doscientos noventa y nueve pesos, está regalada, regalada, la verdad, el material es muy bueno, les va a durar mucho, y si no, no la regresan, no, ahí nos queman el Face, y la primera lavada, se les despegó, pero no, la verdad, sí batallamos mucho, en, en conseguir algo que, que les durara, a lo mejor, no es una tela de calidad premium, que, que puede ser como un tipo, no sé, de las, de las que, Calvin Klein o algo, pero es algo para la carrilla, pues, para que se vayan con la negra, la huesía, para que, un día, salgan a, 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 con la blanca, que es más, un poquito de más de lujo, entonces, lo quisimos hacer así, porque, somos de batalla, la verdad, somos, como todos los músicos sabemos, somos, medio decididos para comprarnos ropa, y a veces duramos con la misma, eh, hasta que nos dicen, para ese retrato, y ya vas y compras una, porque a lo mejor no hay tiempo, no, 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 no nos preocupamos tanto por eso, y, y quisimos que algo fuera de, de, de aguante, de calidad, hay promociones también, ahí, mándenos ahí, en, en, en el whatsapp, si quieren que hagamos todo de una banda, lo podemos hacer, y ahí nos ponemos ahí de acuerdo, aquí el chiste es, no, no dar caro, y, y es una ayuda para el canal, una ayuda para que podamos comprar una mejor cama, no sé, para que, para que el canal siga creciendo, y es un sueño que, que, que quisimos hacer, que lo pensamos, y que ya está hecho realidad, la verdad, muchas gracias a la gente, esto que se ve, no fue el primer pedido que yo hice, ni las pruebas, esto ya es un pedido, que ya está realizado, que ya, ya para entregar, eh, a todos ustedes, que nos hicieron el favor de mandarnos un mensaje, me mandaron un mensaje, porque al principio, pues no teníamos una, un, un, una línea directa, que ya la tenemos, ya, ya, y ahí los pueden atender, ahí pueden decir, yo quiero de esta, quiero una blanca, quiero una negra, va, 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 para dónde, aquí en Guadalajara podemos hacer, aquí envíos, eh, se puede decir, y personales, aquí, también aquí nuestro amigo, aquí de González Bajo Quintos, nos va a ayudar aquí para que, la zona sur de, de Jalisco, aquí podemos dejarle, aquí su playera, y aquí la pueden acoger personalmente, ahí, en, en, en los números que aquí están apareciendo, de WhatsApp, ahí pueden preguntar, los envíos son 100%, créanme que, que a veces somos medio desconfiados los músicos, que me venden un instrumento y deja, si no es que me lo envíen, prefiero, y esperarme hasta que tenga chance de ir, y calarlo, entonces, créanme que los envíos son 100%, confiables, la, la, el depósito es confiable, aquí no los vamos a esconder, pues, ya me conocen, mucha gente, pues, ya sabe hasta dónde vivo, entonces, lo que queremos que esto crezca, que cada quien tenga su, su camisa, en verdad, están muy padres, son 100% originales, nadie va a tener la misma, y, pues, nada, este es el regalo, este dije, en verdad, no le hace justicia a la cámara, pero, si lo vieran, qué bonito, lo, 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 la gente que se lleve dos camisas, lo va, va a ver que, que, ahí lo vamos a ver, en el Insta y en el Facebook, sus fotos con el dije, entonces, pues, nada, este video era para esto, para toda la gente de YouTube, que, que nos ha apoyado mucho, en verdad, nunca pensé que, los comentarios, buenos y malos, es bueno que, que nos comenten, queremos crecer, queremos cambiar la calidad, por eso, queremos, eh, que nos ayuden también ustedes a, a, a comprar las camisas, y eso va a ir directamente a mejorar la calidad, y para que se sienten un miércoles, un jueves, viendo un podcast con la mejor calidad, con su artista invitado, así que, eh, pues, nada, les agradezco mucho, estoy muy contento, y, aquí les voy a dejar, para terminar este video, todas las camisas, que tenemos, en blanco y negro, y todos los instrumentos, para finalizar este video, muchas gracias, no se olviden, darle like, suscribirse al canal, nos sirve muchísimo, eso, no nos cuesta nada, aquí de este lado, aquí lo pueden ayudar, a ver, luego voy a esperar, a que le den suscribirse, a ver, like, y la campanita, ahí está, para que YouTube les, les, ahí les mande una notificación, cuando subamos un video, pero ustedes lo pueden ver en el día, en la tarde, en la noche, por eso, la magia de YouTube nos va a ayudar, y, pues, nada, quería presentarles esto, que para mí es un sueño, que, que ya se logró, así que, aquí les dejo las imágenes, y muchas gracias por todo.